¿Por cuánto? Por 50 dólares ¿Por cuánto? Por 50 Vaya, vamos a iniciar entonces Con el próximo video Llevamos luchas Entre chicas y chicos Ay, yo siento que me van a perder Voy a perder Vaya, vamos pues Ay, está en la pita No, pobrecita, no le piste el hueso Que ya no le van a creer, ya anda calambre Por la menea para todos lados Hay tapachos Hay tapachos Pase Ay, mamá Vamos, dame la pita ¿Qué? Está caliente Vamos, vamos No necesito ayuda Dame aquí tapachos Ah ¿Todo tapachos? Sí ¿No está listo? Está fuerte la chorreta Por eso se tiene que parar bien Aquí pues, más abajo No, hombre, ahí está bueno el chiflón Allá está hondo, ven Pero hondo no, muchachas Está donde me caso Hola El ojo Ahí Era reto no irse No puede detener Está fuerte No tanto, borsé Me tiro Ahí Se pudiera parar Él, ve Me tiro Ahí No, de aquí está mejor Yo sé que ahí está hondo Metete pues Qué lato está Qué lato Qué lato Qué lato Pájame, María Qué lato Qué lato ¿Por qué? Muy grande No, por la cuya ¿Qué me va a llevar? ¿Qué me va a llevar? ¿Cree? No 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 la agarro No 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 Ahí está Vámonos No 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 Vamos a ver, pues. ¿Oye? Vaya, ahí dice. ¿Cómo vas a soportar? Bastante carga. Las piedras abajo a esa altura. Te va a echar la aniela, yo casi me la eché y por dios que levantaba todo una semana. Nunca me la echa. Hoy se la va a echar. Hoy se la va a echar. Esto es lo que pasa cuando no le hagas alambre. ¿Dónde vas a meter vos? Hoy te vas a enfriar, te chilo las piedras y te metes arriba vos. ¡Sustete! ¡Uy! Ellos están muertos. A mi pelo ni me mueve esto. Mirá para la aniela acá, acorrentada esta, ve. Mirá, ve. ¿Ves? No. No, no. No, estamos en arena en el mar. ¿Ya entonces? Ahí. Está en boca vos. Hoy se va a andar con la peruta y te va a tocar yo. Llámale pues, porque ya me piqué. ¿Y si me dejo ir ahí? Sí. De ver, déjate ir, a ver cómo te ve. A ver qué bonito, mira. A ver, vení a la venta. A ver. Vení a ver. Ya, empecemos ya. ¿Cómo le puede decir? Lo esperamos que... Ahí. Vaya, para allá pues. Vamos pues. ¿Aquí? Sí, aquí. Ideal. Más aquí ve. No. No. Vaya, ahí está bien. Ahí en lo hondo. Te pareces a una piedra al agua, te sostienes y te la dejan en cambio aquí. Eso sí. Claro, como se tiene que ver la fuerza y el talento, pues, ¿me entiendes? Ahí está. Está mal, a la pata. ¿Qué es? ¿Ves? No, lo que pasa es que uno sufre ahí. ¿Ves, hombre? Lévele a la cuatitola y a la guatón. Allí está bien. Espere, güey. Ahí Demos la ... si demostra no te vaya a pasar las de roperito que a la hora no aguantaba con la manuel la guanaca que pedrero si no me levanto si no se levanta peguen un sopato para que yo siente que ya no voy dale dale Daniel apurate que el hombre no va a estar todo ahi esta ah 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 ya pues ah 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 2 de 3 ¿Qué pasó? Por Dios, todos vinieron encima Ay, mira, ahí me lo arrancaron No, es que Es mejor en lo hondo ¿Cuántos? ¿Cuántos? Por Dios, se va a ahogar el negro y nunca sale Le vas a arrancar los botones a la cabeza Falta, falta ¿Dónde se fue? Pesas al extremo Y me haces así para abajo Pero si el negro cabal se la trepa Pero Dios, ojalá Lulú no tiene pompis Ay, no, ¿y lo que tiene qué? Tabla le dijo Porque después vamos a cambiar Sí ¿Va a sentir la presión? Ni que me digan, me la he hecho Marca Camalú ¡Hullet! 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 ¡Mami! ¡Laito! ¡Mami! ¡No me salen! ¡No me salen! ¡No me salen! Yo diré la quemada, pues no creo ¿Sí o no, Daniela? Corriendo ¿Sí? Pues sí que corrió por un lado Y la costilla ya con vendadita ¡Déjame! ¡Me voy a agarrar de esquive! ¡Ya! ¿Será que oigo aquí? Yo estoy pillando aquí Y ahí no sé ¿Voy a no querer, mamá? ¡Prometo! ¡Hullet, pirulay! ¡Vaya, alcalá, alcalá! ¡Hullet! ¡Hullet! Vaya, oí va el cambio ¡No, hombre! ¡No! ¿Oí va el cambio? ¡No! ¡Es mentira, no me lo levanto! ¡No, vas! No, ya la pusieron muchas veces ¡No, hermano! ¡Dale! ¡Hasta el agua, uno con la nariz! ¡Hasta la boca! ¡Hasta por el pelo tragué agua yo! ¡Ah, pues ya! ¡Vamos a hacer el cambio! ¿Ya? ¿La última ya? ¿Cambio? No, la levanto de por gusto Pues yo no tan sella, tan sella ¡No, pues demostrada ahí! ¡Sí! ¡No, la levanto! ¡Un pulmón se me perdió! ¡Vamos, pues! ¡Vete por gusto, hombre! ¡Saque la casta, hombre! ¡Saque la casta! ¡Ya, hombre! ¡Ya la gané! ¡Pero ya ganamos nosotros, entonces! ¡No! ¡Dos a dos vamos! ¡Sí, dos a dos van! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡Va el cambio! ¡Sí, pero vamos a hacer el cambio! ¿Sí van a usted? ¡No, hombre! ¡Ni es flaco! ¡Qué es flaco! ¡Nos ha... ¡Ja! ¡Desafiado por la Daniela! ¡Sí, desafiado! ¡Ey, pero apurate! Yo no la voy a tener mucho tiempo ¡Hay que esperar que suba la Lulu! Tienes que tenerla ahí ¡No! ¡No! ¡Ni el primero la Lulu! ¡Ni el primero la Lulu! ¡Ya, que la apagaste! ¡Tudo ver, Daniela! ¡Uno, dos! ¡Está muy pacho! ¡Pérenlo a cambiar! ¡Uno, dos! ¡Pérate, negro! ¡Pérate, negro! ¡Que suban ellos primero! ¡No! ¡Porque yo no la voy a tener mucho tiempo! ¡Por eso te digo! ¡No, por eso que subo primero la Lulu! ¡Dale, pues! ¡Vaya! ¡Ahí está allá! ¡Sí, cambio el panorama! ¡Vuela! ¡Pule! ¡Pule, laica! ¡Dale, negro! ¡Párate! ¡Vuela! ¡Ya es el negro! ¡Ya es el que es la bota! ¡Vuelve un poquito pesado! ¿Vuela, la última? No, pues sí, para ver quién va a ganar esta. Porque cómo va el cambio. ¡Ejercicio, chicos! ¡Ejercicio! ¡Dio el motor 22R! ¡Vamos, amigo! ¡Vuela! ¡Qué resistencia! ¡Vuela, del pelo la agarró! ¡Del pelo se la llevó! ¡A las trabas, la lucha! ¡Y creo que amerita la última! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Ya no hay respiración para el negro! ¡Voy, agua! ¡Vay! Bueno, llegamos al final, entonces nos despedimos. ¡Sí!